¡Muy buenas tardes, Colombia! ¡Ya estamos aquí! ¡Empieza Guerrero! ¡Pero qué lindo suena, Guerrero! ¡Cami, así con esa emoción! Los recibimos con muchísimo amor para comenzar otra semana llena de emociones en una temporada inédita. Tres equipos en pista compitiendo para demostrar quién es el mejor. Y hoy es un día bien especial porque, como lo habíamos advertido, todavía quedaban tres capas por descubrir. Y sí, señores, yo cumplo lo que prometo y comenzamos con eso, a descubrirlos de quiénes se tratará. Serán competidores nuevos, competidores viejos. ¿Qué le caería mejor a los equipos, experiencia, nueva sangre, ganas? Pues lo vamos a descubrir inmediatamente. Así que, Cami, arranquemos cuando quieras porque hay mucho, pero mucho por hacer hoy día. Pues, José, este equipo se ha ganado ya el cariño de una fanaticada grande. Vamos a empezar por el equipo de los otros. Los otros. Están bien poderosos, ¿no? Pero en el marcador van bastante arriba de los otros equipos, claramente. La ficha, la persona que esté bajo esta capa, se va a unir inmediatamente a este equipo. Así que, José. Bueno, mira, Cami, por lo que veo, espérate, espérate que estoy un poquito aquí conmocionado. Ah, sí. Para los otros es un hombre, para las cobras es un hombre, y para los leones es una mujer. Sí, señor, ellos tomaron la decisión y así está. Madre mía, bueno. Si más preamos los cosas, que la gente en casa cuente con nosotros al unísono. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Capa afuera! ¿Quién se trata de qué? ¡Es Dorian! ¡Dorian! ¡Llegó Wolverine para los otros! ¡Ten, creo! Pero vengan, o sea, la idea es acabar con todos, ¿o qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Dorian, tremendo refuerzo para los otros! Creo que la fanaticada roja colombiana tiene que celebrar. ¡Dorian, veloz, fuerte! Bueno, tiene todas las condiciones, las características, experiencia, todo. De verdad que este equipo, bueno, yo no sé cómo lo vamos a parar, Cami. ¡Duro, duro! ¿Nos va a tocar ponernos camiseta nosotros o qué hacemos, Camilo? Pues vamos a ver que se prepare ahora la hinchada del equipo azul. ¡Es turno para conocer quién está bajo esta capa para las cobras! ¡En cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Capa afuera! ¡Está grandote! ¡Llegó Thor! ¡Llegó Thor! ¡Thor para las cobras! Bueno, creo que es bien importante este ingreso para el equipo azul. Yo me atrevo a decir que de las cobras, la temporada pasada, Thor fue el que terminó con mejor rendimiento. Es un tremendo competidor y creo que le va a caer muy bien al equipo de las cobras. ¡Thor! Hermano, y nada, o sea, azul, definitivamente azul, ¿no? Eh, José, sí, soy azulito. Yo creo que me voy a convertir en un ícono de las cobras porque creo que ya el equipo, mi momento del equipo de los leones ya ha pasado. ¡Ándale! Y ya llevo ya más de tres temporadas siendo cobra. Entonces, necesito hacer historia con este equipo. Se nos escapó la estrella la temporada pasada, pero esta es nuestra. Yo veo a Alba ya que no para, feliz, mírala, brincando, ¿no? Pero ella baila y baila apenas descubrió a Thor. Oye, pero no, esa no es mi canción, póngame Pulpator. Sí, 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 de una vez Pulpator. Ahora está Pina de Thor. ¡Vamos todos, Pulpator! ¡Vamos, vamos, cobras, arriba, en casa! ¡Párense con nosotros, Pulpator! Bueno, ese es un baile ahí medio... Pulpator. Medio raro. Sí, ahí como para calentar, José, los ánimos y prepárense, porque del color azul nos vamos al equipo amarillo. Ay, 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 amarillo. Vamos a ver quién está bajo esta capa para los leones. Es mujer, es mujer, claramente es mujer. Así que ayuden, familia leona, felinos de Colombia, a contar. Preparados en tres, dos, uno... ¡Vanessa! ¡Llegó Vanessa! ¡Ándale! ¡Vanessa vuelve a las cobras! Bueno, nos sorprende y nos alegra muchísimo. Creo que la mayoría de las personas esperaban, por supuesto, ver a Tati, pero Van es un tremendo refuerzo. Vanessa subió el nivel, Vanessa demostró de qué está hecha. Le daba puntos cada vez que se paraba en la pista al equipo de los leones hace apenas un par de semanas terminando la temporada anterior. ¿Vanessa, bienvenida? José, gracias. Estoy feliz de estar teniendo en mi equipo. Quiero seguir ganando experiencia, quiero seguir aprendiendo y mejor dicho. Bueno, me explican, Dorian... Yo no sé... ¿Me explican ustedes por qué llegaron juntos? ¿Cómo fue la cosa? Padrino, es que yo no sé por qué no me dejó a mí hablar ahorita. Ahí, hermano, pero yo qué... No, no, nada. Se puso a bailar. Yo estaba... ¿Qué querías decir? A ver, Dorian, adelante. Pues, adelante, Dorian. Hombre, yo estoy feliz, enamorado de volver aquí a mi origen. Aquí fue donde nació Dorian Zoloca en este programa, aquí en Los Otros, con Guaquis. Sí, 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 así ustedes de raya, no importa. Con él nací yo aquí y ya, y punto. No, pues, dale un hijo, dale un hijo. No, si me lo pide pronto. ¿Qué? De pronto hablo con Vanessa a ver si me da permiso. Bueno, pues, a mí me alegra que estés de nuevo, y como tú lo dices, en tus orígenes, me acuerdo que yo fui padrino de los otros, siempre sigo padrino de los otros. Hombre, que sufrimos, reímos, lloramos. Sí, señor. Eso aquí pasó una locura de todo. Hasta aquí llegaron las buenas noticias. Ay, ay, ay. Mucha atención, capitanes. Otra vez. Por allá alguno dijo otra vez, sí, otra vez, capitanes. Mucha atención porque algo importante y definitivo voy a comunicar y va a cambiar. A partir de esta semana, a partir del día de hoy, no será un solo banqueado. Ustedes tendrán que escoger un hombre y una mujer que descansarán. No te creo. Un hombre y una mujer al finalizar cada programa descansará al día siguiente. En este momento, en este momento, los equipos tienen uno banqueado, ¿no? Creo que por las obras está Sebas. Por los otros, ¿quién está en el banco hoy? ¿Quién? Harry. Harry. ¿Y por leones? Marlin. Marlin, ok. Pues, capitanes, ustedes pueden decidir perfectamente que sean ellos mismos. Y otro más. Claro. Los que tengan un hombre escogerían una mujer hoy día y los que tengan una mujer escogerían un hombre hoy día. Pero a diario, de lunes a viernes, cada noche, dos tendrán que irse a la banca. Ay, ay, ay. Tranquilo, eso me lo dicen al final del programa, ¿no, Cami? Sí, señor, al final. Al final del programa lo escogemos. Ellos tomarán decisión. Lo pueden pensar. Si los cambian o siguen los mismos, no lo sé. ¿Qué pasó? Ovidio está muy comunicativo, está preocupado. Lo veo estresado y pregunta que le confirmen que sí es verdad. ¿Qué te preocupa, Ovidio? No, no, lo veo inquieto. Yo tengo mucho susto. No, 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 yo estoy bien. Oye, obvio. Ya, bueno. Me preocupa mucho esta situación. Bueno, ya que Ovidio no habló, entonces comencemos, ¿no? A jugar. Tenemos una semana bien importante y un trabajo arduo el que tienen que hacer los leones para alcanzar al puntero y por lo menos a las cobras. Así que una pequeñita recomendación y nos vamos con la competencia. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más de celular, Cami? Notificaciones, notificaciones. La gente está... Sí, 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 sí. Se están manifestando por lo que ha sucedido, por los refuerzos para los equipos, por la noticia de que son dos los que van a la banca diario. En fin, adelante, bien puedan cuéntenos todas sus opiniones a las redes sociales, claro, por supuesto. Y ahí vamos viendo cómo han tomado estos leones, cobras y otros. Por ahora, cobras versus leones se enfrentan en este juego que se llama, Cami. ¡Tres! ¡Papá! ¡Pudor! ¡Trepá bola! ¡Trepá bola! ¡Cobras versus leones! ¿Arrancamos, Cami? Ayúdame con el conteo. ¿Preparados en tres, dos, uno? Haciendo la salida intenso esto. ¡Wow! Aquí no importa si comienzan arriba, abajo, en el centro. Lo cierto es que tiene que colocar cada bola en su lugar. Ok, ok. Lo importante es que quede ahí, ¿no? Bien. Así es, José. Tiene que dejarla, tiene que acomodarla, que se le va yendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Tor! Un billete se encontró, Tor. Sí va torciendo rápido, que la acomoda. Y ahí está tomando la pelota aquí, la pelota para allá. Rápido. Tres pa' bola se llama esto. ¡Arrancamos, familia! El programa de hoy con mucha intensidad. ¡Estamos a fuego! Toca la campana, salen los leones. Toca la campana, salen las copras. Vamos a ver cómo le funcionan. ¡Ay, ay, ay! Se le salió una y campana, el pitbull para leones. Eso, muy bien. Celébralo, León, celébralo. Vemos a la pecosa de vuelta, que habíamos, la habíamos tenido fuera de la competencia la semana pasada, un par de días. ¡Ándale, Lukaku, por Dios! Lukaku está con toda. Mire la velocidad de este hombre. Yo creo que los equipos, o bueno, la afición debe tener paciencia. Esto apenas comienza y sospecho que esta semana la cosa no terminará de la misma forma, Cabe. Totalmente de acuerdo. Los que llegan preparados, vamos con la segunda ronda de este primer reto del día. ¡Preparados! Nos fuimos en tres. ¡Dos! ¡Uno! Haciendo la salida muy rápido para acomodar. Se prefieren, se lanzan ambos por la de arriba. Tocan la campana aquí, tocan la campana ya, rápido saliendo. Tienen que meterse. Vamos a ver cómo funcionan los nuevos integrantes. Y se acoplan, por supuesto, a los equipos que le tocó devolverse. Se le iba yendo. Aleja, que se aleja de la campana. Se equivocó, ¿no? Pensó que la había tocado y no había sonado la... Vamos, Pecosa, vamos, vamos, Alba ahí corriendo a ver si alcanzan las cobras a llegar. Pero lo dudo. Creo que han tomado una ventaja importante los leones. Los errores, José, que se pagan y se convierten en segundos de ventaja. Y aquí llegaban el campana. ¡Para los leones! El día pinta de amarillo hoy. Bien, para la fanática de Leona. No se me aburran. Quédense tranquilos. Que nos han tocado competidores nuevos en su mayoría. Pero tienen un tremendo potencial todos. De verdad que es un equipazo. Yo los he visto aquí. En vivo y en directo. Y ya están más acoplados. Se conocen más. Han entrenado incluso ya juntos. Es una nueva semana. Una nueva oportunidad. Familia, los saludamos. Un abrazo enorme. Pero esto debe continuar. ¡Preparados! En tres, dos, uno. Haciendo la salida. Van los primeros de tres hombres con dos mujeres que van ahí complementándose. Tocan la campana a los cagos. También lo hace Ovidio. Rapidito va saliendo la otra. Sí, José. Una pregunta. Pero si la pelota se sale, pierde, ¿no? Tienen que ir por ella y acomodarla. Le sale Pasor y Tator, pero ya era la última. Tocan la campana rápido. Lo mismo que las cobras. Sí, señor. No tocó bien esa campana. Y si no suena, no es válido. Ya que Rey vuelve a retomar. Sale la pecosa. Sale Alba. Rápido, corran. Uy, buena velocidad. Toca la campana. Bueno, la pecosa dijo que era rápida, más que fuerte. Y ahí, pues, está demostrándolo. Campana. Y punto. ¡Sí, señor! ¡Van las cobras! ¡Celébralo, cobra! Con el ingreso de Thor, el equipo se va completando. Allí está el caballero Marlon, Thor y Ovidio hoy día con las tres mujeres. Super Alba, Super Yaya, Aleja. Bien, celébralo. No, Alba, ¿qué tienes, Alba? Anda. Dios mío, esta mujer está eléctrica. ¡Sabor! Me tiene contagiado. Tiene mucha energía. Sí. Y es que así hay que comenzar la semana, José. Y además, ella sabe que es hermosa, entonces ella lo explota, ¿no? Sí, bueno. Por supuesto que sí. Un saludo a la gente de Tumaco, que es la tierra de Alba. Y, por supuesto, toda Colombia con el Canal Uno. ¡Ya estamos al aire! En Guerreros. Y la competencia continúa. Cobras y leones preparados. Nos fuimos. Vamos. En tres. ¡Dos! ¡Uno! Haciendo la salida. ¡Rápido! Vamos. Lukaku es veloz. Lukaku es un tipo veloz, realmente. Claro, y le está metiendo un poco de estrategia. Está mirando, analizando mucho a su rival. Y es que de eso se trata. Más, aun cuando son tres equipos. Tocan la campana rápido. Viene Thor, viene el fútbol. Rápido que se van. Ahí lo van tomando. Un esfuerzo enorme, ¿no? De ir, volver. Apenas, José, para calentar porque lo que les espera. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pensé que se había salido el azul. ¡Ay, ay, ay! Por poquito alcanza de votar. ¡Viene la última! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Qué? ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay! ¡Punto para las cobras! Bueno, ahí está. Un gran refuerzo. ¡Thor! ¡Ay, ay, ay! ¡Thor! Dándoles el punto en velocidad. Eso fue un pique tremendo entre Thor y el pitbull y se lo gana Thor al final. Bien, bien, bien. ¡Uy, uy, uy! Casi rompe la cama nuestro camarógrafo. Casi se lo lleva a vivir. Mejor dicho, tenía que tomar buen impulso para seguir esto. ¡Au! Yo me preocupé allí porque pensé que había por allá un herido, pero no. Preparadas, niñas. No fuimos en tres, uno. Haciendo la salida. Rápido que va Vanessa también. Alba rápido la deja. Una arriba, otra abajo. ¡Más rápido! Tocando tocar a la campana. Rápido que va Alejandra para las cobras. La pecosa que viene por los leones. Hasta ahora no se ha salido ninguna, ¿no? No, señor. Ah, bueno. Se han equivocado en la campana. ¡Ya! ¡La primera! ¡La primera! Parece que me hubiera... Esta ronda sí se acomoda. Tienen a una los leones. ¡Uy, no! Ya les salió. Bueno, sí, ya no tienen que correr porque se les puede salir. Bueno, ahí no pasó. La tocan rápido a saliendo. Se la dejaron para que remate esto. Si son leones en casa, grítenla porque hay campana para los leones. Así es, la manada. Toma nuevamente la delantera. Lo celebra el equipo completo. Bien, muchachos. Están trabajando bien. Tengan paciencia. Tengan paciencia ya en casa. Esto me parece un reto maravilloso. A mí me parece buenísimo cuando los equipos empiezan de esta manera. Y nos vamos encontrando con las características de todos los competidores. Atención, leones. ¡Uy! Si se ganan esta ronda, aquí termina el juego. Si no, vamos a una ronda final. Preparados. En tres, dos, uno. Hace la salida ronda definitiva. Vamos a ver si los leones sacan la garra y se quedan con eso. ¡Se fueron! ¡Se fueron los dos! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, ay, ay! Ahora les toca ir. Alguien tiene que ir a buscarla. Puede ser ese mismo, ¿no? Sí. Pues ya tocó la campana. Le tocaría el siguiente. Por eso las cobras se quedaron entre ellos haciéndola. Tiene que hacer el recorrido. Y ahora... ¡Vamos rápido, Lukaku, rápido! ¡Están perdiendo tiempo! ¿Qué le pasa, Lukaku? ¡Rápido! ¡Ay, ay, 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 ay! Tiene que tocar la campana para continuar. Rapidito toca, rápido que se avanza. Una aquí y otra allá. ¡Vamos más rápido! Las pelotas en su lugar. Vamos. Trepa, bola, trepa, bola. Se llama esto. Y ahí se van completando. Bien aquí, bien allá. Creo que esto ya se siente, ¿no? Se siente la garra, se siente el paso del felino. Y a pesar del error. A pesar del error. Nada que hacer. Aquí llegaron. Llega el pitbull y... ¡Campana! ¡Y esto es para los leones! Pero qué importante para la manada. Comenzar de esta forma es fundamental sumar ya. Desde ya porque vamos rezagados. Un poquito nada más. Vamos a ver. Atención al dado. El dado dice... ¡Cinco! ¡Comentarios! No te creo, no te creo, cinco. No importa, León. Yo creo que hay que celebrar el hecho de que no haya sumado otro de los equipos. Ni las cobras, ni los otros. Es mejor. Así sea de a cinco, pero que no se nos sigan separando. Vamos a bajarle un poquito porque hoy estamos llenísimos de emociones y hay que dejarnos que respiren. ¡Ay, qué pereza! Esa cosa ya... Pero que está, está como un jerónimo. Sí, pues totalmente, ya podemos ver, ya podemos ver de qué se trata esto. Yo soy así, la vas a pasar mal, Cam, y de una vez ya anuncia esto, que se llama... Pregunta... Pregunta... ¡Electrizada! Bueno, la cosa está... ¿Quién comienza por los leones o los que repiten, sí? Mire, tenemos a Joshua y el pitbull. Bueno. Muchachos, atención. De las siguientes conjugaciones del verbo bailar, ¿cuál está en pasado imperfecto? A, bailaremos. B, bailaré. C, bailaba. Tres, dos, uno. Es un buen momento para decir... Pasar imperfecto. Sí, porque bailaremos, es como futuro, bailaré también. Bien, correcto, sí, eso estaba fácil, tranquilo. ¡Uy! Suave, suave para empezar. Bajé dos kilos ahí, no tengo ya para bajar. Bueno, espérate que te ponga la corriente y bajas dos más. La cantante Juana Judit Bustos es más conocida como... Uy. A, la Tigresa del Oriente. B, Wendy Zulca. C, la Lobezna del Norte. Tres, dos, uno. Ay, Dios mío. Bueno, ambos se fueron a Perú, pero uno dice que es la Tigresa del Oriente y otro Wendy Zulca, que es más joven, ¿no? La revista pop. Creo que le sonó más Wendy Zulca. ¿Qué pasó? Joshua y... ¡Ah! Tengo miedo. ¡Ay, escucha! ¡No, no, 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 no. ¡Para los otros! Sí, señor. Llamen a mi mujer, por favor. ¿Cómo? Llamen a... Bien, chatico, bien, chato, buen punto. Bien, 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 bien. Son nerviosos el corrientazo, los saben unos más que otros aguantar. Hay gente que coge una pila del control del televisor y ya siente el corrientazo más duro de la vida. Lo cierto es que aquí en esta prueba, el que pierde recibe la corriente, los electrodos en los brazos, en las piernas, ¿no? Yo siento que estuvo muy suave, Anonymous, sí. Sí. Debió meterle un poquito más candela y yo vi a... Yo también. Ellos son voltajosos. Yo vi a Pitbull como tranquilo, sí. Ah, pero sigue Chalom. Ah, no, bueno, si sigue Chalom a llorar. Yo me acaso de llorar y reír y reír. Ay, yo bueno. Pero si Kegwin dice que ella es alto voltaje. Yo no te quiero a ti. Yo no te quiero. Pero ¿por qué lloras si no han arrancado todavía, Chalom? ¿O se acordó de algo? Chalom, no. Es que me he dado nervios, José. ¿Y ahora qué hizo Kegwin? ¿Qué hizo Kegwin ahora no? O las lágrimas son por esto. No, qué horror, Kegwin. Pero pues... Mejor juguemos. ¿Qué te hace llorar más? ¿Kegwin o la electricidad? ¡Kegwin! ¡Kegwin! Kegwin es de alto voltaje. No voy a preguntar nada más. No, no, no. Niñas, en los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, hace parte de un sencillo llamado A, el cantante, B, rebelión, C, anacaona. Tres, dos, uno. Sí, eso lo sabemos todos. A los años 1600, pam, 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 pam. ¡Correcto! ¡Bien, bien! ¡La rebelión, claro! Bien, bien. La siguiente. Uy, esta sí, bueno. Ya es otra cosa. La bandera de Georgia tiene... A, estrellas. B, cruces. C, lunas. Tres, dos, uno. ¡Ay, no! Ay, Dios mío, mío. ¿Estrellas o lunas, Kegwin? Ay, 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 ay. ¿Y si son cruces? Ay, 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 ay. ¿Se ubican Georgia, niñas? Ay, 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 ay. Por favor, por favor. ¿Las cruces no les parecen familiares, distintivas, de pronto, de Georgia? ¡Ay, no, no! ¡Vamos, corriente! ¡Guau, guau, guau! ¡Inamorada! Anónimo, será al revés. Duro con los hombres, suave con las niñas, hermano. Ay, se equivocan. No, con ellas suave. Así, Tole. Este tipo es como loco. A los hombres les pone poquito. ¿Por qué? Y a las mujeres... ¡No! ¡Ay, es que es gay! ¿Cómo? No, qué horror. Bueno, niñas. La mala noticia es que como empataron, pues siguen. ¡Eso! Sí. No, es buena noticia. Atención. Los carámbanos... ¡Uy! Los carámbanos y los carámbanos son... A, frutos del Mediterráneo, B, pedazos de hielo puntiagudos, C, tejidos del cuerpo humano. Tres. Carámbanos. A, dos, uno. Bueno, ahí ya les volvió a... Carámbanos. ¡Ay, ay, no, no! ¡Ay, ay, ay, no! Bueno, yo les tengo una noticia. Una se va a quemar. ¡Ay, no! Y una se salvó. ¡Ay! Carámbanos. Yo no sabía que se va a esa palabra. Yo no sabía que se va a esa palabra. Carámbanos. ¿A qué les suena en casa? ¿Se sabe la respuesta? Tenemos tres opciones. ¿Qué serán? Los carámbanos. ¡Ay, por Dios! ¡Punto para nosotros! ¡Pasito con Mane! ¡Animal! ¡Uy, qué tipo tan atraído! ¡Ay, ya me devolví el almuerzo! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Ay, ya sí baila porque no probó la corriente en esta ¡En los años 1600! Claro, no hay... Si uno es colombiano, sabe esta canción, el nombre, todo. La ha bailado. Un abrazo, un saludos para ustedes. Uy, esta ronda, vamos a ver quién aguanta más, porque él es fuerte, decisivo, mejor dicho potente, pero con la corriente, ¿cómo le irá? Vamos a ver cómo le va a Lukaku. Vamos contra Dorian. A ver, Lukaku. Lukaku, ¿qué tal para la corriente? No, yo... O sea, lo único que yo quiero que ustedes entiendan es que a mí me obligaron a estar aquí. ¿Qué? Ah, bueno, no quería, pero le tocó. A mí me obligaron. ¿Cómo así? El capitán lo mandó. Oiga, yo por ahí tengo un chisme. Échelo. ¿Qué? Que por ahí Lukaku tiene un marcapasos. Qué cuidado. Igual, igual si... Se reactiva. Si me van a poner aquí energía, yo canto la verdad, yo digo lo que sé. Ah, bueno. ¿Cómo? Ya sabes cosas. ¿Sabes qué es esto? Lukaku está serio, Lukaku está serio. Ey, papi, suave, pilas. Muchachos. Apenas llegué. En la película Madagascar, ¿saben cuál es Madagascar? ¿Sí o qué? Claro. ¿Cómo que nombre? La de los animales. Ah, la de los dinosaurios. Ay, Dios. El mejor amigo de Alex es... A. Swami. B. Marty. C. Slipper. Tres, dos, uno. Me fui. Uy. ¿Me fui? ¿Marty? Ambos dijeron Marty. Yo hubiera dicho Swami, su amigo. Su Swami, su amigo. Yo creo que... Eh. Lukaku está seguro, está tranquilo. No, no, no. Yo no. No se la veo. Correcto. Sí, le pegaron. Bien, correcto. Me están subiendo las manos, parce. El río Limpopo. Uy. Me imagino que se dice así, Limpopo, Limpopo, Limpopo. ¿De dónde lo sacaron? No, pues pregúntale a Anonymous. Desemboca en... A. El océano Índico. B. El océano Pacífico. C. El océano Atlántico. Yo creo que eso era... Tres, dos, uno. Pensé que era como en una... Desembojada en una cantarilla o en algo así. Ay, mentira. Ay. Parece que Lukaku lo conoce porque la respuesta fue de uno. Sí, debe ser. El río Limpopo. El que no sabe, no sabe. Eso es correcto. ¿De dónde queda ese río? Pues uno de los dos se va a hacer Limpopo. Eso sí, porque... Sí. Conocer el yugo más. El uno de los dos se va a hacer Limpopo. ¡No, no, no! Punto dos para el de une. Ay, ay, ay. Bien, Lukaku. Bien, bien, bien. Báilalo, Lukaku. Báilalo, Lukaku. Sí, Limpopo. Bueno, le pegó, pero además con seguridad, ¿no? O sea, de una. Oiga, sí. Sí, el hombre de una vez. Sin pensarlo. El hombre del yugo, Yuramangui. ¿Yuramangui? ¿Cómo es? Ahí lo conoce. Limpopo. ¿Dónde? El de la tierra de Lukaku. Pues muy seguramente lo conocía también. Yurumangui en Buenaventura. Yurumangui, Buenaventura. Qué belleza. Saludos para toda la gente de Yurumangui allá al lado del río. Lo bueno que se come por allá, Camilo. Uy, uy, uy. En todo el Pacífico. Qué rico. Bueno, pues de Buenaventura prepárense porque vamos también a probarle finura a las nuevas. Ay, Daniela. Ey, suave con las niñas, Anonymous. Ey, sí, suave. No seas tan, tan, tan grosero con las niñas. Ey, suave. Bueno, tenemos a la pecosa y a Daniela. Ay, Daniela. Aunque me muera. Ay, Dios mío. Ey, una fácil goce, por favor. Sí, fácil. En biología. Yo le tengo mucho miedo hasta corriente. Biología. Escucha, escucha biología. El plastron es una parte de A, las espuelas. B, los caparazones. C, las falanges. Tres. El plastron. Dos. Uno. ¿Cómo le sigo en biología? Más o menos. Bueno, ¿y qué es el plastron en un caparazón? ¿Qué viene siendo? Eso es como un plástico. ¿Un plastiquito? No. Un plastron. ¿Y qué dice Daniela? Pues yo no. No, pues Daniela me copió. La primera respuesta. Ay, no, por favor. No, no. Se salvaron, correcto, correcto, tranquila. Tranquila. Le pegaron. Ay, no. Ay, no. Atenta. Escuchen, escuchen que esto no lo sé. No, no. Espera, espera un momentito. No lo puedo ni leer, calculen. No, no, no. La apeirofobia. Uy. Apeirofobia es el miedo irracional. A. A, la expulsión de gases. B, al infinito. C, a los ácaros. Tres, dos, uno. Ay, bueno. No, 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 no puede ser. Pero es que es apeirofobia, no apeofobia. Ay, yo le entendí apeo. No, 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 apeiro. Apeiro. Le dolió apeiro. A mí me sonó como apeo. Apeirofobia. Ay, no, 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 Dios mío, no. Ay, no. Ay, por Dios. Pasito. Cuidado. Bienvenidas a Guerreros. Ay, no. Y la mala noticia es que como empataron, ¿siguen? Sigue. Continúan. Por lo menos también le tocó. También le tocó. Solo no lo me iba a ir de acá. Prepárense, pues, que me ayuden con las. Y miren las caras que hacían como que recibiendo esa corriente por los brazos, por las piernas. Ustedes en casa resistirían esta pregunta eléctrica. Vamos a ver cómo les va en la otra pregunta. Preparadas, señoritas. Niñas. No, de verdad. Escuchen, escuchen. Uele. Marshall Bruce Mothers. Marshall Bruce Mothers. Es mejor conocido como... A, Jay-Z. B, Ice Cube. C, Eminem. Tres, dos, uno. A mí me sonó como algo así. ¿Eminem? Como Eminem. Ambas le sonó a Eminem. Me sonó como algo así, no sé. Marshall Bruce Mothers. No, por favor, dime que sí, dime que sí. O sea, ubican a Eminem, ¿no? Ay, cómo lo más. Es correcto, ya. Correcto. No, Cami, no me las asustes. Ay, qué belleza. Las sanguijuelas tienen... Escuchen, las sanguijuelas tienen... A, dos cerebros. B, treinta y dos cerebros. C, seis cerebros. Tres, dos, uno. ¿Qué? No, dos cerebros. Las sanguijuelas son inteligentísimas. ¿Qué tal que sean treinta y dos? De pronto, como ven, chiquitas. Pues yo no creo que eso tan pequeñito tenga tantas cabezas, o sí. Cerebros. Cerebros, cabezas. Cerebros, pues. Yo creo que estamos bien. ¿Quién tendrá la razón? ¿Se la saben en casa? Miren las tres opciones que hay. ¡Ay, por Dios! Niña, treinta y dos. ¿Ahí dónde las ven? Subestimaron a las pobrecitas. O sea, que eso de insulto, ¿no? Que le digan a uno sanguijuelas no es insulto. Le va a pesar uno, que eso tan pequeño tiene tantas cosas. Vea. Cada día se aprende algo nuevo y en Guerrero sí que pasa a diario. A los que llegan a esta pregunta eléctrica, bienvenidos. Estamos en vivo a través del canal uno. Guerreros. A mí me late que aquí nos vamos a quedar un ratito. Estas pobres mujeres van a terminar. Ay, no, no. Pero me gusta. Esa es una bienvenida muy... Sí. Energía. Algo como de deporte. Una cosa así. Listo. Te va una de deportes. Ahí está. Ay, Dios. Yo que soy más... Uy. James Nashmith. Ya cambió la cara. ¿Eh? James Nashmith fue... A, el docente que inventó el baloncesto. James. B, el creador del microscopio láser. C, el músico que tocó en el funeral de la princesa de Gales. Tres, tres, dos, uno. Uy, estaba complicado. Yo creo que ya se fueron por el nombre. Le sonó James Nashmith. Yo lo que creo, Cami, es que no escucharon mi ayuda. No, no, no. Exactamente. Por favor, pasito. ¿No me pidió de deportes? Exacto. ¿No me pediste de deportes? Sí, pero... Por eso... No, pa' nada. No, no ganaste. No, señora. No, creo que no pasó la corriente, pero no ganaste. ¿Cómo así? Vamos a repetir eso. Fue el docente que inventó el baloncesto. ¿Y qué pasó con la corriente? Ah, bueno, ya se la ponemos. Tranquila, vamos. En tres, dos, uno. ¡Una, la pecosa! Ella lo pidió. Ella quería corriente y acá se le da. Espero que esto me saque cuadritos por lo menos. Por lo menos le va a salir más pecas. Miren la carita que hace en la reacción inmediata a la corriente en esta pregunta. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le fue en casa? La siguiente, Cami. ¿Y siguen ellas, José? No, y difícil. Niñas. ¡Ay, ay, ay! Preparadas, Daniela y pecosa. Para defenderse, para defenderse, el lagarto cornudo lanza chorros de... ¡Uy! A, sangre por sus ojos. B, veneno por su boca. C, materia fecal por allá. ¡Uy! Tres, dos, uno. ¡Veneno! ¡Ay, Dios mío! O sangre por los ojos. ¿Quién sabe en qué exnovios estaban pensando por el lagarto cornudo? Ayúdame, por favor. Bueno, noticias. Ya no van a repetir más ambas. Una se va a quemar. Y ahora sí, voltaje máximo. No, 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 por favor. ¿Quién será? ¡Ay, por Dios! ¡Punto para los otros! ¡Eso! Bien, bueno, Diana logró el punto. Tres a uno. ¡Báilalo, Daniela, eso! Daniela, yo, Diana. Daniela, tres a uno. José, y ahí el dato, algo así como para ir conociéndolas cada vez más. Le dije báilalo porque es bailarina profesional de esas duras. Daniela, la necesitamos entonces duelo de bailarino. Un duelo aquí para verla. Interesante, interesante, también sería. Pero sí, por eso es elástica, baila y todo. Un saludo para la gente de Cali, que nos vea a esta hora en vivo a través del Canal 1. Y esta pregunta eléctrica continúa. ¡Qué horror! Bueno, ¿quiénes siguen? Tenemos a Kewinator y Rey. Bueno, ahora sí a meterle corriente, que estos sí aguantan. ¡Ay, sí! Bueno. Honshu. Escuchen. Honshu es una de las islas principales de... A, Maldivas. B, Japón. C, Sri Lanka. Tres, dos, uno. Honshu. ¿Cómo? Eso sonó a Japón. Honshu. 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 Correcto, correcto. Bien. De una, ahí rapidito. Aceleraste mis latidos. Es que me gusta todo de ti. Hace parte de un sencillo interpretado por... A, Bad Bunny. B, Raúl Alejandro. C, J, J, Cortés. Tres, dos, uno. Rabo, Alejandro. Ah, estos son reguetoneros, se la saben. Sí, esa está de moda, correcto, correcto, sí, señor. Y yo no se las canté, que para ver si los despistaba. Una igualita, José, una igualita. Igualita. Actualmente, la cantidad de especies de pingüinos que se han clasificado está entre... A, las 18 y 19 especies. B, las 300 y 310 especies. C, las 45 y 50 especies. Tres, dos, uno. Ándale. Y C, sí, 300 pingüinos era mucho ya. O la A o la C. Que dicen en casa, ¿cuál de ellos tiene la razón? ¿O ninguno? Habrá corriente para ambos. ¡Ah! Ahí se fue Kevin, punto para Leones. Eso, celebra lo León. Más corriente para Kevin, que este ya es veterano. Chalón me está pidiendo que le den, que le den, que le den Candela. No me extraña, que le den electricidad, por inf... Un poquito, otro poquito ahí, hombre. Sí, sí, vamos, vamos. Un chiquito ahí. ¡Eso! Otro por Shalom, otro poquito. Por Shalom, por Shalom. Sí, sí, por Shalom, por Shalom. ¡Toma! Y él se ríe. Por el sushi, por el sushi. Por el sushi, por el sushi. ¡Otra! Uno, uno, uno. El último, el último ahí por el sushi. No, tranquilo. ¡Por el arroz chino! ¡También el arroz chino! Camilo, Camilo, Camilo. ¡Por no llevarle ibagué, Tom! Bueno. Mentira, estamos votando solo buena energía, familia. Un abrazo enorme para todos ustedes. Se le medirían en casa a esta prueba, la pregunta eléctrica de Guerreros. Ay, no. ¿Quién sigue? ¡Ay! ¡Qué gritería, por Dios! ¡No, no, no! ¡Ay, Chuchito listo! ¡Guacán le está gritando, pero... Ustedes son veteranos, dejen de llorar. Anonymous, con todas, con estos dos. Sí, todo el pontaje. Con todas, métele todo el power, Anonymous. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? O sea, eso está duro. Sí, no, yo sí. Esto es más duro que contrapuesta. Bueno. ¡No! Con todas, Anonymous. Yo veré. ¡Uy! Esto ya tienen callo. ¡Ay, mi barro! O sea, ¿y tú que eras leoncito? No, no, ni leoncito, ni otrico, ni cobrita. Aquí nada, con todas. La tonada de fortalecillas. ¡No! ¡Madre mía! ¡Para aquí! ¡Para aquí vámonos! Sí, no, ya. La tonada de fortalecillas es un tipo de música. A. Rajaleña. B. Cumbia. C. Pasillo andino. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, rajaleña que es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rajaleña! ¡Ay, no, qué creo! Bueno, niños. Uno se va a quemar, pero con toda, ¿no, Anonymous? Bueno, con toda. Uno de los dos. En tres, dos, uno. ¡Bien! ¡Juntos pelerunes! ¡Quítemelo, quítemelo! ¡Quítemelo, quítemelo! Antes de que les pueda hacer maldades. ¡Otra para la canta! ¡Otra! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Barro, barro, barro! ¡Ay, guacarro, barro! Claro que es... ¡Qué bonazo se ha llevado el guacarro! Bueno. Oye, y a los que nos preguntan, La Rajaleña, un género musical colombiano, es como variedad del sanjuanero, José. ¿Sí? Y ahí estás. casi baila San Juarero Wakanda con esa electricidad o sea ay 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 región andina bien arriba pobre van con niñas ahora si suave amigos suave pues no es que niños otra vez Joshua tiene el cabello largo pero tampoco bueno va el Chato contra el Pitbull hombre yo pensé que esta bonita experiencia no me iba a volver a tocar bueno pues les tengo noticias ustedes definen el juego ay que al enojo se no me diga eso ronda final Dios mío preparados ay hueva eh donde vamos ya lo tengo le subimos el voltaje no relajado quien acompaña a Yatra en el sencillo pareja del año a Yatra lo acompaña alguien en ese sencillo es A Kevin Roldán B Mike Towers C Guay Guayna Guayna sí 3 2 1 ay 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 Dios mío me suena me suena me suena no le sonó Kevin Roldán ay no te creo me suena se la saben en casa con toda Anonymous se fue el Chato sí 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 y aquí hay punto y todo para Leones báilelo 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 trá 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 suéltalo Lukaku trámalo bien León celébralo bueno ándale eso sirve eso sirve Lukaku se enfiestó el dado dice sin comentario no 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 hay derecho no te creo creo que creo que es el primer día que los Leones se ganan dos juegos seguidos y dos cincos así como uno detrás de otro no no gusta mucho pero bueno por lo menos los otros equipos no tomó más ventaja volvemos a la acción Cami uy y esto va con toda y sospecho que además hay definición dale por favor ayúdame anúnciame esto que se llama carrera boli pesada la carrera boli pesada para que se preparen corran y ensamblen todo lo que tienen como equipo bueno van cobras contra otros otros preparados en tres dos uno haciendo la salida rápido ya van a ver el porqué del nombre y ahí lo tenemos la carrera boli pesada entrándole el segundo sí se equivocó Wakanda tiene que dejar pasar a Thor sí ay 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 bienvenido a Guerreros que le pasó que toma ventaja a Thor rápido que sale corriendo corriendito tiene que traer la bola pesada vamos va para aquí va para allá se la va dejando tiene que meterse otra vez rápido cada uno la va dejando la acomoda toca la campana rápido ay 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 se le cayó una y ahora tiene que acomodarla tiene que venir rápido pasa uno pasa el otro cruzado en movimiento para poder llegar y coincidir va por la otra pelota tienen que hacerlo rápido estamos en vivo en esto ay 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 las carreras las carreras carrera boli pesada la acomoda ahí la va dejando tiene que tocar la campana viene una faltan dos faltan tiene que meterle más pasa aquí pasa allá saltando el muro velocidad velocidad se acomoda rápido que pasa llegando quién es el que vaya a dorian pero va muy rápido impresionante wolverine no es como flash y campana para los otros bueno no aprovecharon las cobras la ventaja por el error de wakanda y y bueno perdieron el punto perdieron el punto las cobras ay por nada jose tenían que acomodarla para poder ir marcándolo y sobre todo el trabajo en equipo no la claridad que tienen que tener para poder avanzar llegarle y tener todo fríamente calculado esto se llama carrera boli pesada bien pesada pero por ahora ya tenemos todo listo para otra ronda en sus lugares guerreros vámonos entonces en tres dos uno haciendo la salida rápido calculando veamos vamos del lado a otro se van cruzando llega aquí llega pensó que había algo ahí pero no corriendo rápido sabá que winitor lo persigue todo rápido llega velo eso toma la pelota la echa al hombro el otro la trae ahí rápido abrazándola la tiene que acomodar la deja toca la campana para los otros rápido toca la campana para las cobras sigue ahí la competencia es en vivo ahí viene una viene ella viene Nati viene Alba bueno esta es la oportunidad de las cobras Alba recuperando distancia impresionante Nati muy rápida pero ya le llegó Alba a recuperarlo y a dejar esto igualado Cami ahí viene se acerca la va dejando toca la campana Nati para los otros toca la campana Alba muy fuerte y ahora tumbó las bolas tiene que dejarlas y avanzar ya va llegando se fue Doria muy rápido viene acomodándose malo que tiene que hacer el trabajo doble ahora para poder correr llegar y acomodar las bolas tiene que llegar más rápido no que creo le toca subir ya tres bolas creo que esto otra vez es rojo Cami no dan pie con bola pensar que los leones no pudieron aprovechar los dos juegos que han ganado hoy porque solo han sumado diez puntos y cada vez los otros se van más lejos siguiente ronda ¿cómo vamos Cami? nuevamente tres mujer, hombre, mujer para esta ronda prepárense por equipo que hace allá ¿qué hace allá Wakanda? vamos pues en tres dos uno hace la salida rápido claro yo creo que está ahí como instruyendo de pronto acompañando no, no fue a cambiar las bolas allá fue a cambiar algo no sé ok vamos a ver es el hombre y ahí va saliendo bueno ahí va Dayan con mucha velocidad fuerza Dayan quiere sumar viene en camino la va dejando pasando rápido rápido tocar campana tiene que hacer la salida le mete velocidad y estaba claro simplemente corrigiendo mirando que todo estuviera bien y ahora atravesando sale, sale, pasa el uno pasa el otro más velocidad vamos rápido se va acercando como el camino tómalo ahí viene en camino vamos, vamos viene la pelota pesada tiene que poner las dos claro tocar campana y tocar campana todavía en la diferencia de segundos sale muy rápido Nath y Alba bueno esto va a estar reñido porque ahora sí Alba está muy cerca vamos a ver en cacería Natalia supremamente rápida Nati sube el nivel sube el nivel sube el nivel ay se le cayó de tanto subir el nivel ay 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 como y se volvió a caer de tanto nivel cayó como Natilla y punto para las cobras subió el nivel y cayó Natalia tres veces que pasó Nati y eso que ya es táctica un billete alguna cosita hay por ahí porque Thor también se me cayó en el mismo lugar ay 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 es que no crean familia el nombre del reto no es en vano carrera boli pesada con razón Cami es que no eran cinco mil y diez mil cincuenta cincuenta luquitas del alma cualquiera se hubiera botado Nati tranquila ay se lo va a su capito como miren la salida que tienen que hacer ahí rápido mucha concentración velocidad para poder llegar a acomodarse y por supuesto ir pasando cada uno de los obstáculos que tienen allí para saltar para pasar y sobre todo ganar segundos que es lo más importante un trabajo en equipo que depende mucho del trabajo del que sale primero hasta el final nueva ronda guerreros preparados vámonos en tres dos uno rápido que se acomoda va haciendo la otra salida la tiene que pasar pasa uno pasa el otro Doria muy rápido haciendo la salida a toda velocidad ya se fue y apete llega más tiene que meterle más velocidad ya llega Dorian toma la pelota ay 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 no 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 vino rapidísimo Dorian miren eso es que ya acabó esos días de descanso le sirvieron parece ¿no? no 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 parece que Vanessa ha hecho buen trabajo y ahí la tiene y viene pasando la deja aquí la acomoda ya viene pasando viene ahora Shalom más rápida viene tras ella ya ya tiene que meterle más va una viene la otra más rápido ahí otro billete si ves pero quien soltó la plata ahí es ahí mismo en el mismo sector están tirando platica no sé oiga no 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 a tocar meternos rápido que la deja la acomoda toca la campana aquí viene avanzando rápido se aproxima Wakanda por los otros viene la cobra tiene que meterle mucho más ya 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 casi llega creo que Dayan está un poco resignada sabe que ya la distancia es muy difícil de cortar y que no había billete si ya es cuestión de que Wakanda llegue y otro punto para los otros claro le mete la gana a Ovidio pero ya vio que es muy tarde y aquí hay campana para los otros ese refuerzo de Dorian allí está marcando más diferencias aún y parece que llegó fortalecido como más fuerte más rápido que dicen ustedes en casa al final todo va a ser sorpresa vamos a ver cómo les va yendo tenemos muchos más retos y este que es de velocidad trabajo en equipo pero hay que hacerlo bien pensando con estrategia quien ganará prepárense el poder del amor yo no puedo pero me dijeron que Cami ya tú listo ya todos y el peluche fue el primero que mandó el video pero tú también me dijeron que te habías inscrito ¿eres capaz de mostrar el video aquí? yo soy tímido pero el peluche ya lo hizo es la pena hombre mucha gente lo ha enviado y sobre todo porque se animaron ya que saben que hay gente de otros países y que hay platica y que hay viaje eso suena muy bueno lo mejor de lo mejor otra ronda prepárense en 3 2 hace la salida tiene que pasar de aquí para allá vamos salta aquí salta allá se mete en el hexágono tiene que meterle Musa como buena velocidad y esto arrancó bueno Torque va para atrás que Winator tomando la pelota muy pesada son aproximadamente 20 kilos 15 kilos de ida y vuelta vamos deja la primera toca la campana tiene que hacer mucho más rápido lleven el camino toca la campana apenas para cobras sale la máquina tiene que meterle más velocidad cuidado que tienen más billetes rápido saliendo de un lado a otro vamos rápido ya ustedes en casa haciéndole fuerza a su equipo viendo este nivel de competencia mucha velocidad le está poniendo Torian que ha llegado a completar el equipo de los otros y ahí van encasillándose van moldeándose más en su trabajo como equipo ahí claro la otra Tomo están resignados pie con bola que pasa con las cobras hoy día como que sintieron esto no es aquí no nos vamos a desgastar más son más veloces los otros ya encontraremos otro juego donde podamos campana y dado para los otros sí bueno no había mucho que hacer ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? pues aquí tienen su dado otros vamos a ver cuánto sacan atención al dado el dado dice 5 el día de los 5 bueno leones pueden sentirse un poquito consolados con esas 5 que han sacado los otros con este con este reto le damos final nos despedimos de la primera hora del programa pero no se les olvide que solo hacemos una pausa de algunos segunditos y regresamos así que por favor no se muevan las emociones continúan y emociones de verdad esto se ve fuerte durísimo ya volvemos estamos de regreso comenzamos la segunda hora de este programa emocionante pero Cami en estos pequeños segundos que no estamos al aire suceden muchas cosas aquí y yo veo los capitanes hablando los equipos como reflexionando acerca de todo lo que está pasando yo convoqué a los capitanes porque creo que quieren expresar muchas cosas pero antes me gustaría que revisáramos cómo van los parciales hasta el momento ¿me ayudas porfa Cami? claro que sí José y para los que están preguntándose está la tabla actualizada juegos realizados los otros han hecho 16 los leones 15 y cobras 15 juegos ganados otros 13 leones 5 cobras 5 los juegos perdidos por los otros son 3 leones 10 y las cobras 10 para un total del puntaje general que marca 160 puntos para los otros 55 para leones y cobras con 45 se está barajando se está barajando como yo lo veo entre cobras y leones como dos competencias hay dos niveles cobras leones y los otros ya es que están triplicando a los dos equipos ¿qué tienen que decir capitanes? porque ya comenzamos Hobbit bueno tú Kevin ¿cómo ves la cosa? ¿eres el afortunado? ¿cómo ves a tu equipo? creo que no tienes muchas quejas ¿no? de lo que está sucediendo padrino exactamente no son quejas son cosas de admirar de mi equipo porque están totalmente conectados son personas que le han metido todo y que llegan con un espíritu lógicamente siento que la competencia es un poco desequilibrada ustedes saben que a mí me gusta la competencia y a veces sí siento que a los demás equipos les hace falta muchísimas cosas como experiencia velocidad ¿te esperabas ese refuerzo de Dorian? estoy tan sorprendido como ustedes cuando me dijeron Dorian tiene las capacidades de resistencia y una velocidad increíble lo acabamos de ver termina de completar el equipo tanto que desmoraliza un poco a los otros equipos cuando competimos se les ve Ovidio desmoralizado ¿te sientes? te vimos un poquito lento ya corriendo como resignado diría yo no desmoralizado bueno José creo que ya la última ronda ya pues en mi equipo no estamos lo más rápido que es la verdad y las cosas hay que reconocerla desafortunadamente estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo pero bueno Marlon acaba de entrar Dor acaba de entrar yo acabo de entrar y como que aún nos falta mucho el aire y eso nos está jugando mucho en contra la verdad pero hay algo que es cierto y que tú conoces y es que no todas las pruebas son de velocidad netamente velocidad hay algunas de fuerza y peso donde por ejemplo las cobras estarían un poco favorecidas pensaría yo creo que las pruebas que hemos ganado son precisamente las que tú mencionas desafortunadamente el dado tampoco nos ha jugado a nuestro favor bueno Alba Dayan Aleja están dando su mayor esfuerzo que de parte de los hombres también ponerle las pilas porque si no toca si bien 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 eso es importante lo que has dicho yo veo que las mujeres de las cobras están muy bien son fuertes hablando de dados y de mala suerte Ian dos juegos ganados hoy día y dos veces cinco compadre la probabilidad dice que en el que viene sacamos 20 José y eso es lo más lindo de todo y como ves al equipo optimista te veo no bien con toda la fe tenemos un equipo que no es el más fuerte ahora pero le está metiendo todo el corazón es innegable que nos hace falta la experiencia y es pues lo que estamos en este momento fallando porque nos falta mucha experiencia puede ser pero yo también por ejemplo y veo un tremendo potencial los leones tienen unos refuerzos nuevos que de verdad en cuanto tomen el ritmo de competencia van a volar la fuerza del chihuahua y se van a quedar aquí no cual chihuahua es un pitbull cual chipequinés es un pitbull de lukaku amigo exacto muy fuertes que van a quedarse en el programa y que ustedes lo están viendo estos chicos lo que les sobra aparte de competidores es alma y eso es lo que están dejando acá pero es innegable mi José que nos falta experiencia experiencia bueno ahí tienen el punto de vista de los tres capitanes las cosas van así definitivamente los otros muy muy por encima de los otros de los otros dos equipos pero esto apenas comienza no llevamos nada así que de verdad en cualquier momento muy pronto la cosa se va emparejar yo sé por qué se los digo José y un reto perfecto para ponerlos en niveles este que se llama túnel en canastado vaya vaya y quienes se enfrentan cami cobras versus leones bueno importante importante para ambos porque necesitan ya despegarse de alguno preparados vámonos en tres dos uno Lukaku Lukaku que estaba ahí con el turbo activado vamos a ver si le gana malo muy rápido este Lukaku llegando avanzando tiene que enganchar rápido avanzando la canasta viene otra la va dejando tiene que dejarla acomodadita y va por la campana muy precavido conociendo el terreno pero esto hay que meterle Alba que le mete velocidad la Pecosa que la enfrenta tiene que meterle mucha más velocidad rapidito engancha aquí Alba toma la canasta rápido Pecosa la va trayendo de un lado a otro y ahí va avanzando tocando la campana ellos que no se dejan las cobras los leones las cobras los leones vamos duro muy importante sumar y ahí lo están haciendo con muy buena velocidad de por sí ya la escalera está hecha tienen que dejarla sale en la cara ay ay no te creo tocándose a campana le viene a pasar al capitán no a Obi precisamente le viene a suceder se lo dejó así le faltó ponerle el tapete rojo y aquí hay campana para los leones bueno el optimismo de Ian se le impregna a las demás integrantes de la manada y logran el primer punto algo le pasó a Obi ahí un golpecito algo sucede con la cobra los leones bailando con el capitán y ahí pues nada que hacer como lo vieron en casa vamos a ver José si se le cumple no sé cómo llamarlo profecía quizás a Ian que dijo que muy seguramente este reto lo ganaban los leones e iban a sacar 20 será pues más les vale porque ya han jugado ya han ganado 2 y apenas han sumado 10 su fanática también lo reclama vamos a ver otra ronda entre cobras y leones preparados en 3 2 1 hace la salida rápido ya acostumbrados como la velocidad de este tipo es tremenda se lo lleva no va con toda ay 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 pasó rapidito lo va dejando tocar la canasta la dejando tocar la campana ahora sí rápido que sale tiene que dejarlo de un lado a otro rápido que viene esta chiquita viene muy rápido la velocidad de Alba como salió con toda a recuperar el tiempo perdido de pronto pero la pecosa también se las trae muy rápida ella dice que entre sus cualidades es la velocidad ay 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 pónganse de acuerdo no como bueno Ian se le enredó el trapo y eso fue lo que detuvo a Ian y ahora ay ahora Ovidio no 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 el casco y el trapo no te lo puedo creer ay pero otro accidente para las cobras bueno paramos ahí oh qué pasó Marlon tiene algún reclamo alguna queja Ovidio también tiene algún reclamo a ver Ovi dale Ovi es una simple observación porque no se dedican a pasar limpio en vez de obstaculizar al otro piensas piensas tú quién Ian eso es para Lukaku que le pasó esto no es fútbol parcero aquí no estamos dando cargazos porque no se quita y da permiso ah fue Lukaku que pasó pasó y casi se lo lleva o es el tamaño viejo Marlon antes de salir te digo que lo ganamos limpio tú sabes que yo soy una persona muy grande el túnel es pequeño y además tengo una velocidad impresionante mi hermano tranquilo el tipo está seguro el tipo está seguro entonces mira mira a veces no te toco a veces es el viento marica tranquilo cuidado si Ruben caía perfectamente a veces es el viento juego limpio juego limpio papito juego limpio vale vale te voy a decir algo tienes que cuidar la integridad de tus compañeros porque en este juego pues estaba poniendo alguien Ian el cargazo que le metiste a Ovidio está bien que sean grandes pero cuidado con la integridad porque si estás estás atentando contra la integridad de un compañero Ovidio sabe que yo nunca juego a lastimar cuando saltamos de allá él cayó primero se cayó y yo frené para no caerle encima así que no vengas a decir cosas que no son porque acá se ganan ya vamos a jugar van a empezar a llorar ya la otra vez que me dijeron no es que aquí señorita no se le da paso a nadie se me montó encima entonces no entiendo por eso me dice nada que aquí no se le da paso a nadie entonces hay que hacerse a un lado parar para que él corra para tocar pararnos para que siga derecho entonces esto está que arde y miren eso eso fue lo que pasó claro ese espacio que se lo lleva con todo como fue que dijo no es mi culpa que tengo una velocidad impresionante si el hombre una frase célebre si el mismo lo dijo yo que culpa si tengo una velocidad impresionante bueno muy muy honesto muy honesto no es mentira tampoco y ojo porque ya está en primera con el turbo activado solo es desactivar el freno de mano así que prepárense cobras y leones bueno veremos roces creo en 3 2 1 hasta la salida rápido el hombre de la velocidad impresionante rápido que viene aquí rápido lo deja y que hay bueno se cayó solo ahí la tiene rápido avanzando Lukaku que toma toma aquí la canasta la va dejando viene ahí toca la campana rápido esto es de velocidad impresionante y de todos los que pasen tenemos la pecosa rápido que pasa Alba Alba rápido viene la engancha viene la pecosa rápido también lo hace vamos canasta aquí canasta allá la dejan y se va aproximando el momento tienen que armar por supuesto la escalera de canaño ahí la retoma tiene que matarla aprovecha Ovidio la deja la encaja viene y toca la campana tiene que hacerlo rápido ya viene ahí está con esta oportunidad para las cobras vamos a ver si lo logra saliendo uy como uy bueno Dayan no se anda con vueltas y va pasando también pues campana para las cobras esto más o menos me suena a ustedes la están poniendo en esos términos Leone pues voy con toda bueno Vanessa se queja en este momento no sé si haya algo más que agregar de parte de producción o tengan en ella algo que decir vamos a seguir están jugando está chévere vamos a ver que lo que pasa le salió la espuela a este gallo con tal de que su equipo gane vamos a ver qué pasa y cómo se comporta el juego en sus lugares cobras y le uy como madre mía madre mía ándale claro es que se encontraron de una preparados vámonos en tres dos ha sido una salida rápida el hombre la velocidad impresionante pero si es muy rápido no es mentira y yo soy muy grande dice claro y es verdad las cualidades son esas ya la va dejando tiene que llegar le viene ahí la va a hacer chiquito a todos ahí está llegando más rápido ay 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 alba pecosa la ventaja de la pecosa es que se mete por cualquier rendijita se mete y eso funciona muy bien también chiquita pero poderosa y ahí está muy rápida la pecosa la verdad sí rápido avanzando todo viene cómo y con Ian rápido el trapito que lo dejan y rápido la otra canasta esto va a estar de infarto Cami ay 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 van por todo van por la campana ay 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 no cabía ni el aire ya pasamos la parte ¿quién, quién, 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 cómo hay hay que ver punto para las cobras bueno bien las canastas de las cobras parece que están en muy buena posición celebra lo cobra si no hay nada que revisar han hecho una muy buena ronda y esto está buenísimo esto está divertidísimo y es que arranca como Lukaku con una velocidad impresionante y acá pero sin duda sin duda impresionante sin duda él marca una gran diferencia ahí que el resto del equipo de las cobras va recortando y lo dijimos José apenas llegó va a marcar diferencia apenas coja confianza con los retos para los leones preparados ¿cómo vamos en ronda Cami? 3, 1 arriba de las cobras espérate tranquilo Lukaku estamos estamos hablando del marcador amigo tranquilo ay claro como quedó en 2, 1 este hombre está que se juega me encanta me encanta la personalidad de Lukaku esa es la energía esa es la energía Lukaku preparados en 3, 2, 1 ahora sí que salga rápidamente pasando por el túnel de nuevo lo lleva lo tiene lo tiene ahí avanzando ya como que le está comiendo tiene que dejarle ahí avanzando toma la canaza la va dejando ahí se equivoca Marlon allí con el banderín ahí bueno lo repone y ahí está avanzando aprovecha rápido la pecosa se mete primero en el túnel alba que viene ahí un albaso para ella tómalo viene ahí ella no le importa ella va por eso lo toma viene la pecosa la va dejando Claudia Tapasco la toca ahí avanzando viene en caminito rápido avanzando otra vez se van a encontrar en el túnel uy Thor Thor bueno ahí fue Thor con toda ya las cosas se pusieron de ese color creo se lanzó como un torrente de un río no se están guardando nada van con toda ay yo no quiero ver aquí que pueda pasar ay no menos mal menos mal Camilo menos mal la acomoda llegó 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 no te creo no te creo bueno Vanessa lo va a tocar de todas maneras señores aquí hay punto para Leones cuál es la razón Cami la canasta de arriba de las cobras está desencajada y recuerden que tiene que estar bien puesta báilelo los Leones lo celebran se tomaron el tiempo para rectificar que todo estuviera bien y Dayan se sentía con la presión y se fue con toda claro tenía que arriesgar tenía que arriesgar sí pero ahí está ahí la acomodó como debería ser claro la fan por un instante llegué a pensar que la demora de más bien confirmar si estaba bien de Vanessa era una pérdida de tiempo mira y es que cuánto amo 2-1 y el hombre salió es que está atento está mejor dicho activado muy veloz muy fuerte este hombre tiene deseos de quedarse en el programa yo creo que va a dar de qué hablar repito cuando le coja confianza a todos los retos uy que se tengan que se tengan no hay margen de error aquí para ninguno de los equipos una pequeña recomendación chiquitita y volvemos seguimos adelante 2-2 por el momento preparados equipos en 3-2-1 haciendo la salida rápido cambiaron el orden a ver si Thor lo puede poner en sitio no no nada a este no le come a nada no le come a nada no no pero no lo tumbó ni lo botó paramos ahí creo que creo que se tropezó Thor no yo creo que el golpe no no pero pero no estabilizó no creo que fue solito sí claro solo la velocidad sí ay 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 creo que la velocidad del ímpetu que llevaba lo hace perder el equilibrio y se va con toda pero los dos se dieron ahí hombro con hombro está bien ahí dice que está bien y listo para de nuevo enfrentarse a Lukaku bueno Thor es muy valiente a Thor lo conocemos vamos a otra ronda que se ve ahí está ambos son grandotes mira Cami mira que no es golpe sino que aquí la velocidad que lleva y el ímpetu que lleva ahí fue mira ay 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 otro billete era como un fajo bueno bueno afortunadamente está bien Thor y ya en sus lugares preparados cambian ahora cambian en el orden sí claro los otros estaban cansados nos fuimos en tres dos uno vamos a ver cómo le va la furia iniciando esto junto a Marlon tiene que tomar más velocidad pasa por el túnel rapidito esquivando pasando llegando tienen que enganchar canasta y vamos ya la acomoda toca la campana va saliendo más rápido velocidad impresionante Alba impresionante todo lo que recupera Alba por el equipo de las cobras ahí tocando y avanzando muy rápida la pecosa también es muy ágil la va tomando viene avanzando la va enganchando tiene que hacerlo más rápido ahora definiendo esto tiene que meterse rápido ya la acomoda toca la campana viene ahí allá y allá y allá y se le fue yendo la toma la engancha tiene que pasar rapidito viene ya ya la deja ahí se la dejaron fácil campana para las cobras punto para el equipo azul creo que este orden le combino a las cobras lo celebra muy rápida Alba muy rápida recuperando allí cortando bastante tiempo a favor de su equipo y la cosa se pone tres a dos buenísimo este juego creo que el otro orden le convenía más a los leones arrancar con Lukaku de una vez y ahí les van dando luces sobre todo a los capitanes de cómo organizan sus equipos sus rondas quién va a primeros quién es el que va a definir y es que ya empezamos a ver personas que se vuelven en la piedra en el zapato del equipo contrario nueva ronda preparados cobras y leones vámonos en tres dos uno uy no pero no le importa que se va para adelante este hombre uy ay bueno Marlon ahora le pone condiciones y le muestra también que él es fuerte claro se activó el Saiyajin sí señor sí señor miren a Alba madre mía no pues es que ya se mete la pecosa con todo le agarró circuito y medio ahí solo Alba ya viene avanzando rápido Alba que la deja viene la pecosa detrás pero la pecosa está atrásito de ella y ahí la tiene sigue avanzando viene Ovidio que se va avanzando rápido y ya que la mete más velocidad engancha viene aquí la escalera se va a terminar en esta vamos rápido la deja y la deja se van a encontrar tiene que acomodarla darla dar la campana viene ahí avanzando sale Yaya rápido que se mete ni se ven ni se cruzan rápido que viene llegando lo engancha viene Yaya fácil campana para las cobras celebran los equipos azul Thor muy efusivo Alba que sabe que está haciendo las cosas muy bien y los leones sorprendidos habían arrancado de mejor manera como están terminando uy bueno este hombre no no le preocupa nada va para adelante y me parece que a las cobras le está pasando algo y es que están trabajando mejor cuando los ponen bajo presión cuando los ponen ya al límite empiezan a sacar su verdadero poder te tengo noticias Cami si hablando de límites y de presión última ronda puede ser esta si las cobras se la ganan si los leones la ganan ahí seguirán remando hasta que uno de los dos se alce con el reto Cami y pusieron a Lukaku primero vamos a ver en 3 2 haciendo la salida rápidamente que se alcanza a recuperar estamos pasando por el túnel tiene que pasarlo como otra vez creo que es una buena oportunidad para los leones pero son segundos se recuperó Thor si no lo aprovechó Lukaku ahora son de las damas creo que esto lo define a Alba por lo que estoy viendo y por su velocidad veremos claro ya la acomoda si no hay equivocaciones por el lado de las cobras este punto se ve venir aunque aunque mira ya Ian lo iguala no se sabe Ian lo iguala pues ahí se metió tiene que meterle mucho más rápido la deja la acomoda viene la última canasta y lo sobrepasa además Cami con la campana viene avanzando señores aquí hay punto para Leones ¿qué pasó? hay un elemento de seguridad que estaba suelto es el casco de Marlon se fue con el casco suelto y eso no puede pasar uno por su seguridad y bienestar pero sobre todo porque hace parte de las reglas y creo que el punto de todas maneras iba a ser para Leones Cami y venía muy rápido recuperaron muy bien pero ellos se tienen que colocar Ian fue la pieza clave y este error sí, total pero Lukaku no lo logró no lo logró traducir en tiempo porque llegaron miren eso es que casi ni caben en el túnel bueno, bueno que se vayan ubicando que se vayan preparando ay ok Cami sí, José te tengo noticias en la ronda anterior el punto no se le va a dar tampoco a los Leones porque falló uno de los de los ¿cómo es? de los equipos de los implementos elementos de seguridad y no es tampoco responsabilidad de Marlon eso es verdad se acaba de confirmar entonces no hay punto ni para Cobras ni para Leones le acaban de cambiar el casco me parece lo más saludable total seguimos 4 a 2 y las cosas como las había cantado si ganan Cobras esto termina tomando aire Lukaku tomando aire si si vengan ¿saben qué? regálenme un corte por favor para estos chicos que tomen aire y agua y volvemos respiren muchachos un aire para ellos juega una final Cami aquí en este reto buenísimo ya volvemos regresamos y esta ronda promete muchísimas emociones si ganan las Cobras esto se termina cambia el orden las Cobras veremos con qué responden los leones vámonos en 3 2 ha sido la salida rápido se va cruzando ahora van estos dos tremendos grandotes ayayayayayayayi casi rompe todo tremendo tremendo se mete la máquina se mete Lukaku rápido avanzando buen versus entre ellos lo va dejando acomodando toca la campana toca la campana viene saliendo, tiene que meterla ahí, ¡rápido! Se mete la pecosa, viene Alba, viene ahí avanzando. Yo creo que ahí es donde se marca la mayor diferencia. Alba, Alba, por supuesto. A pesar de que la pecosa hace un tremendo trabajo, Alba es muy rápida. Muy, muy, ahí viene avanzando. Esa escalera de los leones más desordenada. La va tomando, tiene que cuncharse, viene ahí avanzando, la canasta la va dejando, se completa la escalera. Y ahí sí, tiene que acomodarla, pero vamos a ver si le sirve o no. Pinta azul, esto pinta azul, esto pinta azul. Sí, ya ha llegado. Sí, yo creo que ya tiene mejor armada, está más tranquilo. Si eres cobra, grítalo. Aquí hay campana. Y todo para las cobras. Bueno, muy bien por las cobras. Se llevan finalmente el reto emocionante. Gracias, chicos. Nos divertimos un montón. Atención al dado. El dado dice, no te creo. ¡Cinco! No, 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 no. El dado no ayuda. Es el día de los cinco. El dado no ayuda. ¿Qué es esto? Las cobras creo que han ganado dos retos, dos cincos. Los leones también han ganado dos retos, dos cincos. Solo han sumado. Y los otros también cinco. ¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno. Nos salvamos por ese lado. O sea, las cosas como iguales, más o menos, a como terminamos después de semejante esfuerzo. Pero aquí seguro se va a inclinar la balanza a favor de alguien. Fuerza, Cami. Resistencia. Y anúnciame esto, que se llama... ¡Es... Tira... ¡Besos! ¡Besos! Bueno, está increíble este nuevo reality que trae para ustedes el Canal 1. Camilo, estamos esperando todos tu video. Queremos verlo. Shalom, ¿ya enviaste tu video, Shalom? ¿Ya está listo? José, envió más. Envió como tres, ¿no? Sí, José, yo envié muchos porque yo sí quiero conocer Turquía, quiero ver si yo creo que es internacional, yo creo. Sí, claro. ¿Y de qué nacionalidad se te atoja? No sé, digo... O sea, ¿tolimense no? No. Ya, colombiano no puede, ¿verdad? Entonces... Como que no es por ahí. No, como que la cosa no es por lechona, no. Nadie que divague. Ok, lechona, no, eso no. Ni tan mal, no. Quiero como grandes, como claros, no sé, como ese estilo. Y pues yo creo que voy a cambiar otro video porque pues día a día conozco... O sea, quiero dar... ¿Qué conoces qué? Que conozcan más de mí. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Entonces el perfil es... Grandote. Alto. Rubio. Fiel. ¿Cómo? Cariñoso, amoroso. ¿Alto, rubio? Fiel. Yo tengo un chisme. Fiel, importante. Fiel, importante. Yo tengo un chisme. ¿Qué pasó? No, venga, Lukaku, venga. Está describiendo a Thor. Me autoriza. Lo que pasa es que no tienes que buscar. ¿Cómo? Lukaku me dijo... ¿Qué? Que a él le encantaba Shalom. ¡No te creo! No, 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 miente. Y además soy bien fiel. ¿Cómo? Y además bien fiel. A mí me han traicionado, pero yo a nadie todavía, gracias a Dios. Bueno, pero Lukaku, vamos a Turquía porque pues inscríbete también, ¿no? Shalom. Pues no, 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 no. No era muy mono, pero el chocolatito aguanta, ¿no? Colombiano, pacífico, fuerza. Sí, pues... ¡Shalom! ¡Se puso nerviosa! Y es impresionante. Óyeme, no es arco, pero es un chocolatito que puedes tener. Sí, claro. Y es impresionantemente rápido. Lukaku, pero tú eres fiel. ¿No ves que fue lo primero que yo... Pero yo se miría para Turquía contigo, sí, porque no voy a viajar. ¿Cómo? ¿Ahora dos? No, yo, yo... Yo soy muy fiel. Chocolate y la leche. Además, no sé si te quiere comer este caramelo. ¡Ay! Mira. ¡Ay, ay, ay! Sharon, espérense que esto es noticia. Ahí le dejo el dato. Esto puede cambiar los planes, porque Lukaku te está diciendo, Sharon, no te vayas, no hace falta recorrer el mundo. Aquí tienes tu chocolatito del Pacífico, ahí verás. ¿Y cuál Turquía? ¿El río Yurumangui? No, porque si van juntos, pues ya corren el riesgo de que haya... Se le lleva a Buenaventura. ¿Por qué? Pues sigamos enviando videos, ¿qué tal por hacha? Así podamos conocer... Bueno, el que no la está pasando bien es Kevin. Allá lo están tratando de consolar Guacán. O sea, podemos ir chocolatito blanco y chocolatito negro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tor! ¿Qué? ¡Por Dios! El poliamos... ¡Ay, ay, ay! A mí lo que me preocupó fueron las maripositas en el estómago que sintió... ¡A ver, Lukaku, muestra! Mira esto, Shalom, míralo, 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 mira esto. ¡Kewi no lo haría nunca! ¡No, hombre! ¡Kewi no, ya, chao! ¡Kewi! ¡Dios! ¡Ándale! ¡No, Kewi ya! ¡Que Kewi supere el baile! ¡Que Kewi supere el baile de Lukaku! ¡Kewi no empaque que no vas! ¡Ay! ¡Kewi! ¡Por Dios! ¡Kewi no te vistas que no vas, Kewi! ¡Ahí perdiste! ¡No, no, no! ¡Kewi! 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 ¡La chocolatina! ¡Ay, ay, ay! ¡La chocolatica! ¡Ay, ay, ay! ¡Le toca a Kewi! ¡¿Cómo?! ¡No, lo que hace... ¡Lo que hace Shalom! Lo que hace uno por amor, Dios bendito. ¡Estos dos! ¡¿Cómo?! ¡Bueno, orden, orden! ¡Ay, orden, orden! ¡Paramos ahí! ¡Uy, Dios mío! ¡No, estos dos aquí en duelo! ¡Es el poder del amor Colombia! ¡Uy! 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 ¡Estos dos aquí en duelo de baile y Shalom se va a ir! ¡Hum! ¿No? ¡Sí, los dos acá! ¡Y yo enviando videos aquí! ¡Y ella mandando videos porque ella quiere como que su gringo! ¡Yo no sé! Bueno, Kewi, vamos a jugar, ¿no? ¡Estamos listos! ¡Ah, un juego nuevo! ¡Sí, mírenme esta ronda, José! ¡Es nuevo, ¿no? ¡Totalmente nuevo! ¡Anúncielo! ¡Modificado! ¡Ya lo vendimos! ¡Pero otra vez para que lo sepas! ¡No, no lo he vendido! ¡Estira pesos! ¡Eh, guerreros! ¡Darón, José! ¡Ya lo he vendido! ¡No lo había vendido, hermano! ¡Lo que pasa es que el baile de Lukaku nos distrajo a todos! ¡No, a mí me distrajo más Shalom! ¡Ah, bien! ¡Eh, eh, ¿quiénes van a jugar, Kami? ¡Momento, momento! ¿Qué pasó aquí, Wakanda? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Eso no vale la pena! ¿Qué pasó, Wakanda? ¡Nada, nada! ¡Vamos a jugar, por favor! ¿Quiénes van? ¿Quiénes comienzan, Kami? Bueno, por los otros tenemos a Joshua ¡Y por Leones, a Rey! Aquí nos respetan, madre mía, se les olvida que es televisión ¡Preparados! ¡Nos fuimos en tres! ¡Dos! ¡Uno! Se sueltan las cargas, los pesos Y ahí los tenemos Tenemos a Joshua, un hombre grande de Bogotá, Colombia Mientras que por el otro lado tenemos un hombre fuerte también que es Rey Que viene de Montería, pero ellos los van a acompañar ¡Más peso! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Cadena tras cadena, vamos a ver quién resiste mucho más ¿Quién será, Kami? Vamos a ver Tienen ambos cualidades buenas para este reto Son fuertes, se han preparado físicamente para ello Pero El tiempo lo dirá La resistencia no es nada fácil El peso adicional que tienen De lado a lado Sumado a las cadenas que les van llegando Que se ubiquen con fuerza Que resistan Vamos a ver cuántas cadenas aguantan estos dos hombres ¡Más peso! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! El problema Rey ¡Rey se fue! ¡Punto! ¡Para los otros! ¡Ándale! ¿Cómo la vieron, ah? De lado a lado La soga en cada mano Resistiendo cada vez más peso Las bolsas de boxeo a reventar Cerca de 180 kilos Y sumando y sumando ¡Oh, yeah! Bueno, José Yo creo que más de Más de eso Los leones ahorita están como divididos Estamos viendo a Nati ahora en los otros Y Vanessa en leones Les toca a estas dos guerreras Así que Van es fuerte Puede dar la sorpresa Preparadas Tomen posición ¿Lista? Sí, están listas En tres ¡Dos! ¡Uno! Se liberan las cargas iniciales Mientras tanto Vemos su rostro Su cuerpo Cami, una pregunta Esta posición que adoptan No es necesario que sea así Las cogen ellos, ¿no? Totalmente, José Esto es así Y sobre todo porque Yo creo que lo hacen Previendo lo que se deviene Claro, podrían abrirse de manos De una vez, ¿no? Y superarlo así Esperar así Lo importante es, José, también Que no caigan los pesos al suelo Ok, veremos Tiene más fuerte ¡Más peso! Tres Dos Uno ¡Ahora! Ni se mueven Son fuertes Saben que pueden con más ¡Aguanten! La posición muy similar Un brazo estirado El otro recogiendo ¿Quién caerá primero? ¿Quién soltará? Los puños cerrados Aguantando Las cuerdas tensionadas ¡Más peso! Tres Dos Uno ¡Ah! Se fue ¡Punto! Para Noti Los otros Anda Claro que sí Si una mala posición de entrada En el agarre con la muñeca O de pronto el peso que ya no pudieron soportar Pues se le va a ir Muy duro Muy duro, muy duro ¡Ay, ay, ay! Ustedes en casa prepárense para apretar Prepárense para escoger su favorito Este versus desde que llegó ¡No te creo! Lo están esperando Empieza a tener fanaticadas el mismo versus Y lo digo porque ¡El turno! ¡Ay! Entró en problemas Shalom Ahora ya no sabe después de ese baile de ambos En problemas pero tienen que decidir entre ¡Kewin! ¡Versus Lukaku! ¡Madre mía! ¡Qué buen reto! Esto está buenísimo Preparados en ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Buena posición Y creo que buena competencia para Kewin Que es un hombre fuerte Le dirá hasta la vista a Baby O Lukaku lo mandará a él Lukaku es un tipo muy fuerte Ahí lo vemos El físico de Lukaku es impresionante Vamos a ver Vamos a probarlo Si logra alguien ganarle a Kewin Probémoslo con más peso ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! Se miran de reojo aguantando ¡Madre mía! ¡No! ¡No esperaste! ¡Le está mandando besitos a Shalom! ¡Concéntrate Lukaku! ¡Concéntrate en el juego! ¡Ay! ¡Lukaku! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Con pico incluido ¡Más peso! Tres, dos, uno ¡Ahora! Vayan haciendo cuenta En las bolsas de peso Que están sosteniendo Las de boxeo Como Coposafo Kewin Los está moviendo Parece que el beso Lo inestabilizó Él se acomoda más fuerte Shalom es mía Dice Kewin Lukaku está sólido Lukaku está sólido ¡Se fue! ¡No! ¡Te creo! Bueno, sí te creo ¡Lukaku! ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! Que venga, que venga Mi amor Con el negro Le dice ¡Le va a bailar! ¡Le va a bailar! ¡Báilas en la Lukaku! Este Lukaku vino A hacer historia En este juego Tipo divertido Seguro Y que da puntos Rinde Muy fuerte Muy rápido Vamos a un pequeño Corte de comerciales Aquí la temperatura Está que arde De verdad Ya volvemos, familia ¡Regresamos! ¡Buen beso! Los quiero seguir viendo Enfrentados Bien Bueno, ¿con quién vamos, Cami? Bueno, turno para la nueva Sí, señor Daniela por los otros Y la Pecosa por los leones La Pecosa como que dice Como que mal No Es que Daniela Tiene lo suyo Bueno, vamos a ver Pecosa, métale No Con actitud En tres ¡Dos! ¡Uno! Se liberan las cargas iniciales Para estas dos guerreras Y ahí están en casa Me imagino Haciéndole fuerza A su familia Su gente Sus seguidores Y aquí José Se enfrenta Una Caleña Fuerte Contra una Sipirreña Que está ahí Aguanten Aguanten ¿Una qué, Cami? Sipirreña Recordemos que La Pecosa Es de Caldas Una vereda que se llama Sipirra Sipirra Qué belleza Bien Ya, ahora sí me acordé Salud A todos los sipirreños Y por supuesto A la gente de Cali Que está apoyando a Daniela Aguantando fuerte Pero veremos Quién aguanta más ¡Más peso! Sipirreña Tres Dos Uno Ahora La carga inicial La hace adoptar Una posición más fuerte Y por supuesto Apretar para recibirlo Y acomodarse Fuertes ambas Fuertes Fuertes La Pecosa Con unos 58 Estatura 53 kilos Que pesa Contra Daniela De uno ¡Se fue! Y aquí hay punto Para los otros Báilalo Muy fuerte Daniela Otra bailarina No, aquí lo que tenemos Es sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Me olió! Bueno ¿Cómo? Aquí lo que tenemos Es sabor Daniela Bailarina Mírala Ahí está Demostrando Todas sus El Lastic Girl Sí, señor Sin duda Bien, buen punto Cada quien se celebra A su manera Tremenda Daniela Bailándole Pero es que pasó Con la Pecosa Que se fue rápido No crean No, se ve Se ve fácil Como si eso fueran Solo almohadas Pero lo cierto Es que las bolsas De boxeo Suman prácticamente Sumándolas todas Valga la redundancia Un poco más de 180 kilos Así que no es nada fácil Sumándole Las cadenas Que de momento a momento Se les van colocando Pues eso hace De esta prueba Algo bien exigente Pero seguramente Aquí se van a llevar Muchas más cadenas Wakanda Verso la furia Preparados En tres Dos Uno Ahí se liberan Que se acomoden Ay, ay, oh, oh ¿Qué pasó con Ian? ¿Que no almorzó? ¿O qué? Se va acomodando Claro Esto es de técnica De agarre De saber La postura La postura inicial Creo que no logró Acomodarse al arranque Claro Y ahora hizo un esfuerzo Que lo tendrá que Sí, porque ahora le toca Volver a acomodarse Y está ahí sufriéndolo ya Vamos a ver Parece que logra ahí Establecerse Sí, ahí se acomodó Posiciones muy similares Y parece que Así con esta técnica Pueden tener mayor resistencia ¿Quién caerá primero? Wakanda ¿O la furia? ¡Más peso! Tres Dos Uno ¡Ahora! La primera carga No les hace ni cosquillas Ellos saben Que pueden responder Con mucho más Enfocados Aguantando La técnica La fuerza En la resistencia física ¡Más peso! Tres Dos ¡Oh! ¡Se fue! ¡Punto! ¡Y dado Para los otros! ¿Esa celebración ¿Qué, ah? Bueno, bueno Tienen aquí su dado Vamos a ver ¿Cómo? Los medialunas Entonces ¡Dado Para los otros! A ver A ver A ver Atención al dado El dado dice ¡Ay, ay, ay! ¡Quince! Bueno No fue un cinco El equipo más fuerte Suma más que los demás ¡Ahí, ay, ay, ay! Ahí están los otros Y seguimos con esto Ya me puse Ya me puse Claro que sí Está en la otra dimensión Sí, necesito unas gafas distintas También Otro ambiente Para lanzar estas preguntas Que son diferentes Por ejemplo La primera ¿Quiénes van a competir? ¿Qué equipos son? Tenemos a Cobras y otros Allá, los veo Muchachos Si un animal Usara zapatos ¿Cuál sería el animal Que más tardaría en quitárselos? ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! A ver, a ver Ovidio Tres ¿El pie? ¿El cien pies? ¿Y la culebra? ¿La culebra? ¿No? De pronto ¿No es que la culebra? Correcto, correcto Correcto Bien Punto para Cobras ¡Ay, ay, ay! De Pregunta Divina A Ponquetazo Divino Así que Ovidio Queremos un Ponquetazo Épico Divino ¡En tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo? ¡Casi lo tumba! Eso estuvo durísimo Durísimo ¿Cómo les fue en casa? Ustedes alístense Suben el volumen a su televisor Miren bien la pantalla Respondan cada pregunta Y que se preparen Para la siguiente Los Ponquetazos Los quiero divinos Bien puesto Así que Vamos a ver Cómo Les va en esta nueva ronda Ahora A las guerreras Bueno Shalom Yaleja ¿Cuál es la planta Más reconocida Que nace en el desierto? ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Ay, pero! Señoritas ¡Aquí hay! ¡Ponquetazo doble! ¡Ay! Salieron antes del conteo Bueno, vamos a sus ponquetazos Bueno, vamos a sus ponquetazos Tiempo, tres, dos, uno Tiempo, tres, dos, uno Y ahí Si pueden tocar la campana Son las preguntas divinas Para que ustedes en casa La respondan Preparadas Alejandra y Shalom Niñas, mucha atención Si tengo en una pecera Doce peces Doce Y cinco de ellos se me ahogan ¿Cuántos quedan vivos? ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! Alejandra Tres, dos Los peces no se ahogan ¿Eso qué quiere decir? Que eso es correcto Punto para Cobras Y ahora sí le echaron Ponquetazo Vamos, vamos Uno, dos, tres ¡Ay, ay, ay! La marca ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Madre mía! Eso que se lo puso por el ladito Sí, no Más las ganas que la puntería Claro Hay que apuntar bien ¿Cuántos en casa diciendo Si estuviera ahí? Yo sí se lo pongo bien dado Que le escurra Que le ponga Que le rompa ese plato Bueno, el casico es Ponquetazo Tenemos más preguntas divinas Para que ustedes en casa Respondan ¡Uy! Un Ponquetazo estos dos Puede estar duro Preparado Caballero Y Joshua Una rapidita ¿Cómo se dice cerdo en inglés? ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! Momento Nadie responde Vamos a ver Vamos a verificar Y a ver la salida Nadie responde ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue, Cami? Muy rápidos Vamos a ver El que haya tocado primero Responderá A ver, a ver Que nos confirmen Estamos revisando la cámara Porque fueron muy rápidos Al salir Al tocar la campana Queremos ver la salida Que hizo también El caballero Y Joshua Para tocar esa campana Recuerden que es importante Esperar el conteo ¿Quién será? Miren Aunque Joshua El caballero Tocó primero Aquí Pasa algo Y es que ¡No! ¡Tenían las manos atrás! Señores Hay oportunidad Para Joshua Tres Dos Uno Pero después del uno Después del conteo Perdió Ahí Ahí alcancé Dijeron Uno Y después respondí Joshua Por eso apenas Joshua contestó Después del conteo Así que Ponquetazo doble Ay Ay Bueno caballero Joshua Queremos ponquetazos Tremendos Divinos Como las preguntas En tres Dos Uno Ay tú primero No tú No yo tengo cabello largo Ay no Mis tatuajes Oh Te tiene que dejar Póngaselo Joshua Que se lo ponga Tómalo tuyo Tómalo tuyo ¡Au! ¡Ay! 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 ¿Se lo puso a quién? ¡Ay! Saltó ponquetazo Por todas partes Y parece que le cayó a alguien ¡Andale! Se fue con todo el caballero Boleando ponquetazo Esto continúa entre ellos Así que ¡Préparense! Miren los dejó ¿Qué pasó ahí Pitbull? Pues no Una bala perdida Camilo No Yo exijo Igualdad de condiciones O sea Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Por favor Atención Atención Medio ponquetazo Ponga la carita sin llorar mejor usted Muchachos Bueno, bueno Esto continúa Caballero y Joshua Medio ponquetazo Vamos a ver Démelo Chicos ¿Cómo se llama el ascensor en Estados Unidos? 3, 2, 1 Uy, yo A ver Joshua 3, 2, 1 Elevator ¿Cómo? Elevator Elevator ¿Qué dice caballero? Caballero 3, 2 Ah, también Elevator Les va muy bien Les va muy bien con el inglés ¿Saben cómo se llama? Con el botón Claro Ustedes presionan el botón Y llaman el ascensor ¿Y saben qué? Ponquetazo Doble Ay, ay, ay Tienen su cascarita Bueno, caballero Joshua Yo no sé ¿Cómo se los van a poner? En 3 2, 1 No Ay Tómalo, tómalo, tómalo Ponquetazo Ay, ay, ay Oh Se lo rompió Esto es Uy, qué pasó Ay, ay, ay Uy Como dicen en Cuba Cosa más grande, caballero Oh Valió la pena La toca de esa campana Lo cierto es que igual Esos ponquetazos Estuvieron como el nombre del reto Pregunta divina Ponquetazo divino Muy bueno Muy bueno Esto que sigue Continúa Y el programa Que se nos pasó Volando El tiempo que pasa Así Y ahora nos va a tocar O les va a tocar Sobre todo a ellos Tomar decisiones Así que ustedes en casa Mucha atención Mucha atención Porque lo que se viene Está Que arde Mucha atención Capitanes Se nos acabó El tiempo Tienen que decirme ahora Los dos Que van a la banca El día de mañana Si repiten Los que están afuera Y le incluyen uno más O hay dos nuevos Adelante Capitan Que win primero Vas tú Bueno En este caso es Wakanda y Nati Uy Wakanda y Nati Madre mía Se van al banco Cobras Ovidio Marlon y Dayan Marlon y Dayan Bien Y Leones Fabio y Vanessa Fabio y Vanessa Porque los habrán escogido Los capitanes Será por rendimiento Escúcheme Equipos Les interesa Silencio Por favor Les interesa a todos Hay un regalo Para ustedes Una oportunidad enorme Piensen si deciden Acogerse a ella Producción les permitirá Cambiar a uno de sus guerreros Por un nuevo integrante ¿Cómo? Pueden cambiar un guerrero Si sienten que hay alguien Que no está jugando bien O que debe ser modificado Lo podrán hacer Cobras Leones Otros Mañana Podrán decidir Si cambian a uno de sus guerreros Díganme rápido el nombre Ya mismo Yo no quiero cambiar a nadie Que win nadie Ovidio No yo tampoco quiero cambiar a nadie Leones Ian Yo si quiero cambiar a un participante ¿Quién? El nombre Brian Au rey Dios Uy 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 Duro Mañana Mañana Nos vemos a las 6 de la tarde Familia Tremenda decisión de León Ay 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 살 Mucho Of Yo Y Nun Sin No No Gracias.